Música Desde el punto de vista, creo, de materias primas para la fabricación de los cementos, seguramente las que tienen que ver con la incorporación de materiales, que son residuos procedentes de la propia industria de la construcción o de otras industrias y que pueden encontrar en la fabricación de cemento una oportunidad para hacer más sostenible su negocio. Y en cuanto a prestaciones, es decir, productos que podemos ofrecer a los clientes, en ese sentido también irían, creo yo, enfocadas a la sostenibilidad. Productos que favorecen la edificación con menor volumen, por tanto, seguramente mayores prestaciones mecánicas y que también favorecen todos los temas relacionados con el alineamiento energético, el alineamiento y, por tanto, el menor consumo. Música En TENALIA estamos apostando por desarrollar nuevas soluciones de economía circular, es decir, que permitan el cierre de ciclos de todos los materiales de construcción, que vayan de lo que es el fin de ciclo de los edificios a la fabricación de nuevos materiales de base de cemento, incluso otro tipo de matrices a partir de todos esos recursos seleccionados. Para ello, se está incidiendo, preferentemente, en apostar por la selección en origen. Si la selección en origen no es posible adoptar nuevas tecnologías de separación selectiva de los diferentes componentes que constituyen esos residuos y, más allá, yendo a concentrar diferentes fases minerales que puedan llegar a dotar de mayor valor añadido al mundo del cemento. Bueno, desde llega pensamos que, puesto que la Comisión Europea es la que ha emitido los mandatos y los mandatos no son encargos al CEN, al Comité Europeo de Normalización, son órdenes. Entonces, en principio, cuando hay un mandato de un producto de construcción, debiera de haber normas armonizadas. No ha emitido en la Comisión mandatos para todos los productos, puesto que hay productos que, bueno, tienen unas implicaciones que no son ni de durabilidad ni de seguridad y, posiblemente, no haya mandatos nunca. Pero si hay un mandato, en principio, sí tiene que haber una norma armonizada. De todas formas, hay mandatos que llevan ya más de 20-25 años y resulta que todavía no han salido todas las normas armonizadas citadas en dicho mandato. Con lo cual, posiblemente, el mercado y la propia Comisión vayan retirando partes de algunos de los mandatos, puesto que hay normas de algunos productos que son muy locales y no tiene sentido que se ponga marcado C para que pasen las fronteras. Entonces, en principio, remarco que, si hay un mandato, tiene que haber norma armonizada, pero estos mandatos se están revisando y, posiblemente, en el futuro, se limiten a los productos que realmente las necesitan. Bueno, desde IECA estamos trabajando, en general, en las grandes líneas a nivel europeo y a nivel nacional. Yo creo que son conocidas, más o menos, por todos los que nos dedicamos a este mundo. Estamos hablando de materiales inteligentes, estamos hablando de economía circular, estamos hablando de eficiencia energética, tanto en procesos como en producto final. Y yo creo que es ahí donde se tienen que centrar los materiales de construcción en cualquier ámbito y, por supuesto, los materiales de construcción en base de cemento. Y, como he comentado en otras ocasiones, el intentar dar un servicio global al cliente, el involucrarnos en el desarrollo de soluciones constructivas y no solo en que los fabricantes de materiales se conviertan en meros proveedores de dicho. El marco europeo básico es el marcado C. El marcado C es aquel que te permite comercializar el producto en toda Europa y puede ser por cualquiera de sus dos vías. Puede ser la vía de norma armonizada, que hay unas cuantas ya, pues más de 500 en vigor y que seguirán entrando, o puede ser por la vía ETER, la evaluación técnica europea, que es una vía voluntaria, pero que permite al fabricante marcarse de su producto y beneficiarse de todos los beneficios, o sea, beneficiarse de todas las ventajas que tiene el marcado C, la libre comercialización en toda Europa y, por supuesto, la evaluación de prestaciones por una tercera parte que le da una garantía a esa declaración que hace el fabricante. El motivo de la jornada es la transferencia tecnológica al mercado de los productos innovadores y es precisamente en ese punto donde la normalización o estandarización puede jugar un papel muy importante. Conocer e identificar las normas relacionadas con el desarrollo de un producto pone a disposición de los innovadores un conocimiento técnico, contrastado y reconocido a nivel nacional e internacional, que asegura además unos niveles mínimos de calidad y de seguridad y de interoperabilidad con lo que existe actualmente en el mercado. Por otro lado, las actividades que van encaminadas a integrar los resultados y enfoque de un determinado proyecto en un futuro documento normativo proporcionan, por un lado, una difusión eficaz y específica dirigida a los comités de estandarización europeos e internacionales y por otro lado, credibilidad, ya que las normas es un lenguaje comprendido por la industria y que facilita la implementación por el mercado y por la sociedad de las soluciones desarrolladas.